Y ya estamos aquí precisamente con Ricardo Viveros y la doctora Silvia Ramírez de United Health Centers. Hoy vamos a hablar de un tópico muy importante. Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Bueno, ¿cuáles son los problemas más comunes que están viendo en los adolescentes? Lupita, el día de hoy les presento a la doctora Ramírez. Ella es la encargada del Departamento de Salud Mental de United Health Centers. Y bueno, ella también es psicóloga. Nos estamos dando cuenta de muchos problemas que están pasando en la comunidad. Es muy importante para nosotros compartir esa información con los papás. Muy bien. Doctora, ¿cómo están afectando los medios sociales en adolescentes? Estamos viendo que están afectando en varias maneras. Una de las maneras es a raíz de las fotos que están poniendo otras personas, las informaciones que están poniendo. Lo que me gusta decirle a los papás es que no dejarían a su hijo o a su hija caminar por las calles en la oscuridad sin tener una vigilancia o sin ver qué es lo que están poniendo o compartiendo. Es lo mismo con las redes sociales. Es importante vigilar y ver la información que están poniendo. Estamos viendo que esa información a veces les afecta a los niños en la autoestima, por las fotos que están viendo, por información que están agarrando. Y es importante saber que los adolescentes, la madurez no está ahí para poder distinguir que son fotos que han sido manipuladas o que son fotos reales. Entonces, también estamos viendo. Muy bien. ¿Y de qué manera United Health Center ofrece servicios? Bueno, este servicio está abierto para toda la comunidad. De hecho, tenemos dos clínicas que están en las escuelas, en Parlieri Racing City. Y bueno, la doctora tiene un equipo de 12 personas encargadas a ofrecer este servicio. Exactamente. Esto significa que para cualquier problema mental o abuso de drogas o sustancias, ¿ustedes pueden ayudarles? Sí, tenemos a dos consejeros dispuestos a ayudar a cualquier problema de sustancias y también tenemos a los terapistas que están ahí dispuestos para si es sustancias con ansiedad o sustancias con depresión. Así que para cualquier tipo de información, recuerde que siempre le atienden en español y hay doctoras precisamente que le ofrecen ese servicio. Muchísimas gracias. Es United Health Center. Vamos con Zayda.